¡Epa! Un día que viajaba pa'l valle, pensaba en ti linda morena Un día que viajaba pa'l valle, pensaba en ti linda morena Pensaba en tus lindos detalles y en tus caprichitos, mi negra Pensaba en tus lindos detalles y en tus caprichitos, mi negra Sutil, agraciada y sencilla, también dulcemente reverde Ay, sutil, agraciada y sencilla, también dulcemente reverde Yo creo que el resto de mi vida no me va a alcanzar pa' quererte Yo creo que el resto de mi vida no me va a alcanzar pa' quererte Siento un golpecito directo al corazón, me dan tus ojitos, me llenan de emoción Y es un golpecito directo al corazón, me dan tus ojitos, me llenan de emoción ¡Jorge Romero y Tidia Buendía! ¡Compañeros! ¡Jorge Romero y Tidia Buendía! 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 Y es un golpecito directo al corazón, me dan tus ojitos, me llenan de emoción Y es un golpecito directo al corazón, me dan tus ojitos, me llenan de emoción ¡Jorge Romero y Tidia Buendía! 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 ¡Jorge Romero y Tidia Buendía!